Familias del barrio anexo a Vía Libertad recibieron la visita de una brigada del Ministerio de Salud, los que recorrieron casa a casa el lugar para aplicar las diferentes dosis de vacunas para la COVID-19. Vamos a estar vacunando las diferentes vacunas, AstraZeneca, Pfizer, Spunilay y vamos a estar poniendo en este caso la Sinopharm para todos los niños. La gran oportunidad que se va a dar el día de hoy es que todas aquellas madres o a todas aquellas personas o adultos mayores que por cualquier motivo no se han podido movilizar a un puesto de vacunación, pues el día de hoy en su casa si se encuentran pues lo realicen. Los pobladores reconocen la importancia de recibir estas vacunas, sobre todo cuando son ofrecidas hasta la puerta de sus hogares, lo que les facilita la aplicación sobre todo a los adultos mayores. Está bien, es una buena iniciativa para todas las personas, para estar protegidos sobre todo. Es lo único que podemos hacer, vacunarlo para vivir más, porque si nos toca ese virus vamos al panteón. ¿A pesar de estar vacunado siempre hay que mantener esas medidas? Claro que sí, más nosotros los viejos que tenemos 70 años, 60 años, tenemos que cuidarlo. Si no los cuidamos, ¿quién los va a cuidar? Solo el señor nada más. El llamado de los médicos es a no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención a pesar de las vacunas. De esta manera se irá superando poco a poco la pandemia. Aunque estemos vacunados, no dejemos de usar las medidas de prevención, la mascarilla que es muy importante, el distanciamiento también que es fundamental y sobre todo el lavado de manos. Por todo el país se desplazan diario brigadas del MinSA para completar los diferentes esquemas de la vacuna para la COVID-19. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal!